Quisiera hablarle en este momento, leer un poco en el libro de Éxodo y hablarle un poco de aquel ser maligno, enemigo del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, llamado Amalek. ¿Sabe que de ahí salieron los amalecitas? Banda armada, enemiga de los hijos de Dios que son pueblo de Dios. Siempre un enemigo luchando, estaban al acecho, querían atacarlo, querían traicionarlo. Iban siempre por la retaguardia porque eran traicioneros. La misma característica de Lucifer, ¿no es cierto? Traicionero. Entonces vino Amalek y peleó contra él en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Arón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Las manos de Moisés descansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella y Arón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Josué, Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro. Y que tengo ahora el libro en la mano. Y di a Josué, y dile a Josué, que raeré del todo la memoria de Amalek, del cielo, de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Que quiere decir Jehová es mi estandarte. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Dios no habló sobre esto que le estoy tirando a usted con alegría y con amor, porque sé que usted es un guerrero de Dios. Y usted es un creyente que ahora va a empezar a cambiar el tono de su oración. Porque es verdad que Dios es un padre amante, un padre amoroso, pero también es verdad que es un rey guerrero. Él habla como rey, habla como padre. Y hoy le está hablando como guerrero a usted. Usted se tiene que levantar, hermano. Y no permitirle que él entre como ladrón armado por la puerta de su casa y le haga estrago en su familia. Él va a hacer todo lo que usted le permita. Y no va a hacer nada de lo que usted le prohíba. Porque tenemos poder en la palabra nosotros. Nosotros vamos y los atamos, y los reprendemos, y los atacamos. Y él queda vencido. Él no puede vencir nunca a un hijo de Dios. Nunca. Porque somos hijos del que lo creó a él. Entonces, ¿qué pasó? Al llegar el sol, al ponerse el sol a la tardecita, ya Amalek estaba vencido por Josué y su ejército. Mientras allá en la cumbre estaba Moisés sentado en la piedra, porque se cansaba. Pero estos dos varones de Dios, Aarón y Ur, le levantaban los brazos. Y cuando Moisés levantaba los brazos con la vara de autoridad, el enemigo retrocedía. Pero cuando él se cansaba y bajaba los brazos, avanzaba Amalek en Refidim. Y cobraba vida porque mataba hebreos. Pero se sostuvieron teniéndolo fuerte y vencieron la batalla. Hermano, no es fácil, pero no es imposible. Es una lucha. Es una pelea. Algunos lo llaman prueba. Atajos en el camino. Pero tenemos que seguir, hermano. Diga al débil fuerte soy. Saque su espada y póngase a la fila de los guerreros de oración en el nombre de Jesús. También, hermano, ¿por qué con el trono? Porque en el trono está el dominio. Y Amalek siempre quiere atacar el dominio, dominar. ¿No es cierto? Por ejemplo, quiere entrar en el hogar y quiere dominar él. El jefe de familia. Tomando el jefe de familia, ya toma la familia. Toma la esposa. Entonces usted tiene que darse cuenta y decirle, Mira, Amalek, tú que vienes a mí a guerrear, a pelear. Yo en el nombre de Jesucristo de Nazaret te echo fuera. Te doy la orden y te digo que salgas de mi casa. Y empieza a orar. Yo noté tres puntos cómo podemos vencerlo. El primer punto acá es la unidad. Se unió el pueblo. Segundo, tomó la espada. Sin esta espada no podemos hacer nada. Hermano, en tercer lugar, con autoridad y con ahínco, sin retroceder, corrieron al enemigo Amalek. Sabe que Amalek viene a robarte tus sueños, tus planes, tus proyectos. Amalek viene a destruir tu matrimonio. Viene a quitarte los principios cristianos. Viene a destruir tu familia, a destruir tu hogar, a robarte tu casa, a robarte tu terreno. Amalek es el mismo demonio que estaba en el cielo, en Satanás. Además, no le debemos dar lugar en la familia, porque Amalek entra en la casa y puede hacer estrago. Amalek, escúcheme, se le ven, se levantando los brazos del líder, en unidad cada día, uno con otro, codo a codo, y con la espada de la palabra. Y él tiene que retroceder, tiene que retroceder. Los amalecitas tienen que retroceder. Con esto le digo, ¿en qué le ha estado dando lugar usted a Amalek? Amalek viene para destruir y él no perdona. Donde vos le das lugar, él va a entrar, hermano. Donde usted, hermano, le abre las puertas, él va a entrar. Entonces, en este momento, tenemos guerra con Amalek de generación en generación, porque tenemos el Espíritu de Dios. Y si me uno yo con Dios, un espíritu soy con él. Entonces, quiere decir que yo estoy en guerra con Amalek, de generación a generación. Después seguirán mis hijos, después mis nietos, y así seguirán las generaciones peleando contra Amalek. Por eso es bueno transmitir esto a las generaciones modernas, transmitir esto a la generación, a la nueva juventud de hoy. Transmitirle de que estamos en guerra, que esto no es cháchara, que esto no es simplemente un juego de niños, o jugar a la iglesia, o jugar a la religión. Hermanos, estamos en guerra. Que después vamos a hablar por el matrimonio especialmente y por la familia. Pero déjeme hacer esta oración para concluir, para atar a Amalek. Diga conmigo, fuerte, junto, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo tomo toda autoridad. Ahora, me he visto con la armadura de Dios, y voy en contra del ejército de Amalek, que son los demonios. Y a Amalek, que es el príncipe de las tinieblas. En el nombre de Jesucristo, el Rey, Señor de señores. En el nombre de Él, a quien rendimos pleitesía, y a quien servimos, y por quien luchamos. Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, diga, vete de mi casa, suelta mi familia, suelta mis ganancias, mi dinero, mi trabajo, suéltame ya, te doy la orden. Ahora, suelta. Demonios de Amalek quedan atados, ligados y vencidos. Diga conmigo, atados, ligados y vencidos. Diga, huye, huye, Amalek, huye, huye, huye ya, que ya viene mi Jesús, para darte la paliza. Aspire hondo, levante los brazos al cielo. Si alguien estaba enfermo, este es el momento de ser sanado. Esa hernia, yo reprendo esa hernia, yo reprendo toda atadura y toda ligadura y todo esfuerzo del mal, de las fuerzas del mal que vienen contra nosotros. Me levanto ahora y te digo, te ato, te ato, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.